Muy buenos días a todos, soy Fologon y bienvenidos a Pokémon Escarlata Competitivo Bueno chicos, gracias a todos por el apoyo en el vídeo de ayer, la verdad es que, a ver chat O sea, el vídeo de ayer fue literalmente cambios de humor cada 5 minutos Fue una locura la verdad, pero es que el equipo que traje ayer fue una auténtica salvajada Una auténtica locura Bueno, si le seguís dando un buen apoyo, si le seguís dando un montón de likes Si le seguís dando el apoyo que a mi me gusta la verdad de este competitivo Que os gusta verme a mi sufrir y verme a mi combatir, la verdad Pues os voy a traer más equipos Pokémon Esta vez os traigo un equipo con un Pokémon que parece que no está siendo demasiado bueno en el competitivo Pero a mi personalmente, la verdad es que me gusta bastante y creo que puede ser interesante Así que vamos a equipos de préstamo, os voy a dar un buen equipo de préstamo compañero Vamos a tomar préstamo de un equipo de combate No voy a quitar el equipo, este equipo, que este equipo es una salvajada Si no visteis el vídeo de ayer, hice a verlo porque de verdad no tiene ningún tipo de sentido Vamos a quitar el equipo del baile El equipo del baile Un aplauso al equipo del baile que ha sido la polla, hay que decirlo todo El equipo del baile la verdad que ha sido Jesucristo Pero tenemos otro, aún quizá, aún un poquito mejor 81NH9ID ¿Vale? Tenemos este equipo, como veis, no es la primera vez que voy a jugar con él, la verdad Pero tenemos un Vax Calibur con el dado trucado Amigo, el dado trucado con cara en mano ¿Qué hace el dado trucado, Folagor? El dado trucado hace que mínimo siempre golpee cuatro veces en los ataques rollo golpes furia Carámano en este caso, etcétera, etcétera Luego tiene asalto espadón, que es el ataque característico de nuestro Vax Calibur Esquirla helada para tener esa prioridad y protección Pues porque a veces hay que protegerse coño en la vida Luego tenemos a Tauros, que tiene la intimidación con la hierba copia Envite Acuático A Quiet, a Bocajarro y protección Luego tenemos a un Pokémon que a mí personalmente no sé utilizar mucho Pero sé que es muy bueno, que es Volcarona Onda Ignia, Gigadrenado Danza Leteo para poder buffarse las velocidades, las defensas y el ataque especial La verdad que Danza Leteo es espectacular Y protección, muy bueno Luego King Gambit, que bueno, ya lo conocemos Aunque es Tera Volador en vez de Tera Planta Y eso a mí no me termina de convencer tanto Pero es el King Gambit de siempre Luego tenemos al Mimikyu, que tiene Garrombría, Carantoña, Taunt, creo y no sé qué más Y luego el Among Us, que es exactamente el mismo Among Us de siempre Pero Tera Agua Y esta vez en vez de tener lluevehojas, tiene Niebla Clara Que no sé si me convence mucho Pero la verdad que es un equipo bastante decente, bastante interesante El equipo se llama Telefilm porque a mí me están filmando, literalmente Así que venga, vamos a combates clasificatorios Vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy Espero que se nos dé bastante bien y poder subir rango, ¿no? Yo creo que Rangomaster, sí, yo creo que Rangomaster estamos Yo creo que Rangomaster estamos ya prácticamente para entrar, ¿no? Así que venga, vamos a... ¿Dónde está el equipo? El Telefilm, aquí está El equipito, lo ponemos por aquí, compañeros Y os voy a enseñar a utilizar a este equipo Perdiendo todas las partidas ¡Vamos! Mi vídeo favorito, chicos Mi vídeo favorito es perder todas las partidas Bueno, se encontró un contrincante Vamos a ver, ¿qué me sacas, compañero? ¿Qué me sacas? Best Jester Best Jester Rango 10 Venga, Best Jester A ver, tiene... Mira, un equipo de lluvia Que me puede follar, la verdad A ver, tiene Pelipper con el Delfín Mi Auskarada, que no está mal El Goldie El Goldie, la verdad, que está bastante fino también Bueno, me parece correcto Yo me convolcaron ahí con Vax Calibur Con dos cojones King Gambit Perfecto también, la verdad King Gambit No, 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 no Vamos a ir con el Vax Calibur y King Gambit Y detrás tenemos a este Maboy Y después, ¿a quién podemos poner detrás? Vamos a ver A ver, nuestra Among Us, la verdad Con la capa furtiva No está nada molo, ¿verdad? Con la capa furtiva No me convence Prefiero con la Bayacouba Para evitar los Hurricanes del peliperdo A ver Tengo mucha hostia Me falta algo defensivo Mimikyu no es malo, ¿eh? Aquí Mimikyu, de hecho, es Interesante Pero va a ser Among Us, yo creo Va a ser Among Us La verdad es que, claro Es que, ¿cómo se nota cuando un equipo Lo domino o no lo domino? A mí me ponen a bimbo el equipo En el que jugué en Liverpool Y te digo Maboy, espera Espera tres minutos Que te reviento, la verdad Pero, claro Es que no lo llevo Así que Habrá que improvisar un poquito Contra Best Jester Tiene pinta de alemán Este pavo, pero bueno Vamos a ver Que me sacas, compañero Para, pam, pa, para Para, para, para Vale, Mioscarada, Palafin Ahí estaba Vale, yo tengo Backscalibur y King Gambit Ok, perfecto La verdad es que no ha ido nada mal ¿Creéis que Mioscarada Se va a proteger? Porque el carámaro Mata a Mioscarada 100% Pero si se protege Pues es lo que hay, ¿no? A ver Este bicho Palafin Va a cambiar O, para No creo que haga que los coma No creo que tenga que los coma Vamos a Vamos a hacer un esto Venga, va Un cada lado, ¿sabes? A lo mejor tiene low kick Mira, retira el Palafin Ahí está Estaba claro Retira el Palafin Cuidado porque el Palafin Te puede dar por culo, ¿eh? Entra el Goldengo ¡Hostión de Goldengo! Pues espérate Que lo mismo gana el combate A no ser que Ahí está la protege ¿Cómo sabía que iba a proteger? Pero bueno, había que hacerlo, chicos Pero creo que el genofendiente Mata al Goldie, ¿eh? Cuidado con esto Que va a ser un hostión De tres pares de cojones, ¿eh? Pero de tres pares de cojones Va, voy Genofendiente ¡Pon! ¡No! Aguanta, me cago en la cola, coño Bueno, no importa Eh... Aratera Bueno, es que este era planta Este era planta Mantengo Y a ver, espérate Me puedo colocar Para que no me mate El... El Jet Punch Va a ser un problema, ¿eh? El... El delfín va a ser un problema Pero es que no puedo cambiar Es que no... No pierdo nada Haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, caramba, ¿no? Mata al Miauscarada 100% Entonces está obligado O a golpear A ver El Miauscarada tendrá Patada baja Para el King Ami Es que es posible que lo tenga Pero bueno Golpe bajo Ahí va el golpe bajo Me cargo el Goldengo No lo esperaba El golpe bajo Lo cual es perfecto A ver que me hace el Miauscarada, ¿eh? A ver que me hace el Miauscarada Como me haga patada baja No, me hace desarme Vale Hostia, me quita el lado Hijo puta Cuidado, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me voy a cagar en la concha de la lora, tío! ¡No me lo puedo puto creer! Bueno, entra mi pana Entra mi pana ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cabrón! ¡Qué mala suerte también te digo, eh! Vale A ver, estoy tirado de Skirla dorada Y él no lo sabe Así que Skirla dorada ¿Se puede proteger? ¿Se puede proteger? ¿Lo va a hacer? Pues no lo sé Yo tiro aquí El Ostion, ¿eh? Mira, cambia el Miauscarada Vale ¿A qué cambias? Buah, chaval F en el chat, amigos F en el chat Este Pokémon me mata, ¿eh? Este Pokémon me puede ganar el combate El palafín de la polla, tío Me cago en su puta calavera Me cago en su puta calavera, tío Skirla helada que no quita una mierda Envita acuático ¿A quién? Es una burrada ¡Es una burrada de bicho! Era Sucker Punch aquí La verdad Bueno Ok, estamos correctos No importa Estamos bien Vale A ver La clave está en La sorpresa es la siguiente El tío El palafín Solo está Tiene que estar bloqueado Envita acuático Y se está haciendo mucho daño Entonces Yo si protejo aquí Y hago Tera agua Giga drenado Debería de ganar Si me lee eso Pues GG Vámonos Vámonos ¡Tera cristal! ¡Le vivo el carona! Es posible que me lo lea Es posible que me lo lea Pero Aquí hemos venido a Hemos venido No sé a qué hemos venido La verdad No sé a qué hemos venido Protejo A ver qué me hace No me lo puedo creer Que me hacen Vita acuático ¡A mí también! ¡Hijo de puta! No me lo puedo creer Que me vaya a matar Todos los Pokémon ¿Me va a matar a todos los Pokémon? Pues A ver Vamos a ver ¿Hay alguna chance aún de ganar? Si a mongos aguanta Un envita acuático Esa es la chance Básicamente Vale Asalto espadón Con polvo ira Es que no No veo otra chance Polvo ira Polvo ira amigo Va a morir de Hurricane Pero es lo que hay En vida acuático Lo aguanta Pero el Hurricane No, ¿verdad? Vendaval Ay La concha De la lora Tío Madre de Dios Vaya reventada Mames Tío Macho Es que Es una locura El Palafin Tío De cuatro golpes Me ha matado a todo Me ha matado a todo Pero qué barbaridad Pero qué barbaridad Hay chance de ganar aún Protejo A ver Desarme Y vendaval Vale Desarme Mata Vaxcalibur Queda un turno De lluvia Desarme Mata Vaxcalibur Eh Sí Vale ¿Hará protección O no hará protección? No sé Creo que no Vamos Vale Skirla Me lo cargo Vendaval No me mata esto, ¿no? No te confundas ¡No te confundas, hijo de puta! ¡No te confundas! Me voy a cagar en la cona, tío Ya no hay lluvia Así Asalto Spadon Le mata, eh Y somos más rápidos, chicos Hay que hacerlo Vamos Vamos Ah, no Es más rápido el Pelipper Qué cabrón Es más rápido Pensaba que no era más rápido Pensaba que no era más rápido Pero como Pelipper es más rápido ¿Me voy? Como Pelipper es más rápido No me lo puedo creer Tengo un Pokémon súper lento ¡No! Pero como el Pelipper es más rápido Que mi Vaxcalibur, chicos Qué vergüenza Qué vergüenza Bueno, se ha intentado, ¿vale? Se ha intentado, eh Si llega a ser más rápido Y golpea Hubiese ganado, eh Hubiese ganado Quizá la clave La clave hubiese sido Eh... No, porque de Sarmi Vendaval Ya mataba también Nah Había perdido en cualquiera de las situaciones Bueno, chicos Una vez más Se empiezan los combates Se empiezan los episodios Perdiendo ¿Por qué? Pues porque la vida es así Se empieza perdiendo ¿Cómo paro yo el delfín con Tauros, tío? Tauros es el único que puede parar al delfín Y Mimikyu Tauros, Mimikyu Bueno, Among Us lo aguanta bien, eh Among Us entrando ahí haciendo, eh Maboy Maboy Espora ¿Sabes? No hace mal Pero claro Es que si Focusa con Hurricane Es que el Pelipper al lado también toca los cojones Vale, a un chino O coreano, no sé qué es O japonés Eh... Joder, un equipo Muy, 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 muy parecido al mío Tócate los huevos, Mariflores Pues espérate Porque a ver cómo matamos a este Pokémon, ¿no? Compañeros Vale, pues a ver King Gambit Que es diferencial, ¿no? King Gambit lo hace bien aquí Y... King Gambit con Volcarona Y detrás Tauros Tauros tiene que estar Tauros debe de estar Y Vax Calibur O Mimikyu Va, Vax Calibur Eh... La verdad es que el Garganakel Quizás sea un problema, ¿eh? A ver, King Gambit lo hace bien contra Garganakel, ¿eh? Low Kick Revienta O sea, King Gambit es literalmente el único Pokémon que puede hacer algo contra ese Garganakel Pero si el Garganakel es Tera Veneno Va a ser muy difícil ganarlo, ¿eh? Va a ser complicado ganarlo Pero aquí hemos venido A ganar combates Pokémon No a perderlos ¡Madre mía! ¡Vaya vídeo que me va a salir, amigos! No pasa nada Aquí se confía en Folagor, chicos Aquí combates Pokémon realísticos La realidad Mira, Garganakel, míralo ¡Qué problema, loco! Garganakel es un puto problema, gordo Vamos a cargarnos al Meos Canada, yo creo, chavales, ¿eh? Patada baja con... Es que como haga... Como haga White War Tengo que hacer el Tera aquí porque es que... Es que tengo que... ¿Y si protege? Un... Proteger no es mala, ¿eh? Voy a proteger y vamos viendo Venga, va ¡Vamos! Protege Protege Cabeza de hierro Nice ¡Isa medrenta! De puta madre Bueno, iba... Era salazón, o sea, no os preocupéis Vale, ¿ahora el Garganakel? ¿Ahora qué, Gargane? ¿Ahora qué, Maboy? ¿Ahora qué hace, Maboy? ¿Ahora qué hace, Maboy? ¿Me ha atacado o no me ha atacado? A ver... Eh... Esto es patada baja Con el Tera Onda Ignea Es que yo creo que es la jugada, la verdad Vamos para allá Como haga Flower Trick Al... Al Volcarona Después de Tera Cristalizar De tipo Agua Yo me pego un tiro en los cojones O como hago a... Como haga Basta Guardia También me tiro un tiro en los... Me pego un tiro en los cojones, ¿eh? Es que tengo que hacer doble ataque Para matar al Mioscarada, ¿sabes? Pero bueno, el King Gambit Está aquí de pana, ¿eh? A no ser que el Mioscarada Tenga algo de tipo lucha Que puede tenerlo, ¿eh? Puede tener patada baja Mioscarada lo aprende, chicos Y patada baja a los King Gambit Les hace un dolor Bastante severo, la verdad Bastante, bastante severo Vale, aquí hago el Tera Agua Bien El Tera Wicca Ahí está Tera Agua Bien Desarme No me quita nada Pero me quita las aules Lo cual, bueno Me sufro Pero es lo que hay Onda Ignea No me lo puedo creer Que lo haya fallado él Mioscar Qué putada, coño Qué putada, tío Es que me toca la polla Es increíble Me toca mucho la polla esto, la verdad, ¿eh? Me toca mucho la polla La mala suerte que he tenido Vale, a ver Ahora Protect de nuevo Vale Ahora Protect Yo creo que sí Voy a hacer Danza Leteo, ¿eh? Sucker Punch Danza Leteo Y da igual Que me meta El Salazón al Volcarona Pero después Golpea fuerte Ahí está Vale, Protege Era matar al Matar al Garganakel, ¿no? Ah, no, mira Hace doble Protez Bueno, vale Perfecto Vale Estamos bien ahora Entonces Ahí va el golpe bajo Me da igual que el golpe bajo Danza Leteo Danza Leteo La velocidad del Volcarona ha aumentado Lo que pasa es que Mi Volcarona es más rápido Ahora que el Mi Oscarada Habría que mirarlo Esto es data que yo conozco, ¿eh? Porque Mi Oscarada Tiene 194 de velocidad Entonces hay que mirar Si Volcarona Con los datos que tiene 166 Hostia A nivel 50 Hostia, pues entonces Es más rápido Es más rápido Es más rápido Vale, pues entonces Esto es tan fácil como Eh... Poder cambiar Nah Me voy a cargar al King Gambit Es que no sé Qué tiene detrás ¿Qué tiene detrás? Voy a tener a Goldengo, tío Entonces merece la pena cambiarlo Voy a cambiar a Excalibur Y voy a hacer Onda Ignea ¿Vale? Venga, va Cambemos al King Gambit, chicos Porque el King Gambit Puede ser clave Vale, cambia mi Oscarada Quizá era Gigadrenado aquí entonces Vale, Tauros Ok Me intimida Me da igual Bueno, no me daba igual En verdad Porque me subía con el competitivo Pero da igual porque morí Ahora cambio yo King Gambit Lo cambio Sería clave era sacar A mi Tauros, ¿eh? Pero no Me sacaba a Excalibur Que no está intimidado Lo cual es bueno ¿Qué Tera hace? Tera Veneno Tera Veneno Efectivamente Vale, pues El Onda Ignea Lo mismo ahora le mata, ¿eh? Le ha cagado un poco Vale, Onda Ignea No me lo puedo creer Vale, mete esa la zona Va a proteger ahora, ¿eh? Va a proteger ahora Lo sabe Jesucristo, chaval Yo tengo que hacer Onda Ignea Igualmente Onda Ignea Otra vez Eh, Basquilibur Muere de El golpe del Tal Es que yo creo que el Gargaragel Va a proteger ahora Entonces Sí, puedo hacer Skirla Dorada aquí Y me lo cargo Y Gigadrenado aquí Gargaragel protege Ahora son más rápidos Que el Tauros Gigadrenado tiene que matarle, ¿no? Skirla Dorada protege Ahí está Vale Gigadrenado mata al Tauros Y me curo Bien, 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 bien Vale, nice Volcarona bastante bien colocado aquí Vale, Tauros debilitado Genial Se cura un poquito el Gargaragel Y ahora la Onda Ignea Va a entrar fino A no ser que tenga Basta Guardia Puede tenerlo, ¿eh? Puede tener Basta Guardia Y si lo tiene La verdad que puede ser un problema Vale, Goldengo, chicos Uff A ver, está subido en defensa especial Por lo tanto El Make It Rain No me mata El Make It Rain No me mata Vale Yo voy a hacer Asalto Spadona Al Gargaragel Y Onda Ignea Es que es posible Que tenga Basta Guardia, ¿eh? Si tiene Basta Guardia Me lo tengo que cargar Vale Ah, intento la doble protege Vale, no tiene Basta Guardia Ok, pues Onda Ignea Y me lo cago los dos Fuera GG Vamos Volcarona Hay que saberlo utilizar, amigos Hay que saberlo utilizar Maboa El troleó un poquito En el momento En el que hizo doble protect Y yo me buffé, ¿eh? Pero es lo que hay, chaval Es lo que hay Y bueno Que mi Pokémon Conterra Agua Luego subiendo la velocidad Y ganando al Mía Oscarada En velocidad Es que es absolutamente Jesucristo Y encima tiene la Valla Cidra Tócate los cojones Es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno Vale, le queda solo Mía Oscarada Pero este combate Ya debería finalizar por 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 retirada Porque Mía Oscarada Muere ya directamente De Skirla Dorada De Vax Calibur Skirla Dorada Con Onda Ignea Y G Ahí está Combate finalizado por retirada Un aplauso el tío Lo hizo bien Dijo, mira, ya me ha ganado Me retiro Así que perfecto Nice Vale, pues A ver, vamos 1-1 Vamos 1-1 Vamos a echar El que tengo que ganar ahora El 2-1, coño Bien, buen combate, la verdad Y era casi Mirror, ¿eh? Pero Los Mirror normalmente Que hay un cambio de Pokémon Normalmente El que es el diferencial Es ese Pokémon ¿Sabes? Ese Pokémon es el normal El que debe ser El clave para poder Ganar el Mirror Entre comillas, ¿sabes? Vale, pues Me pongo un Cassiopea aquí Con la música a tope Y vamos a poner ese desempate 1-1 en este vídeo Vamos a poner el fucking desempate Que yo se confía Se confía, magoi Se puto confía Venga, va Buscando contrincante Se encontró un contrincante Y vamos para allá A ver, ¿qué me sacas? Abri Abri Otro Peliper Me cago en su puta madre, macho Joder, qué asco Hariyama Vale Hariyama Gastrodon El bicho ese Que mete hostias como panes También Pero que puede intimidar Vale Me va a abrir con Hariyama Y la Y el Peliper Yo creo Vale, vale, vale Vale, vale A ver Vamos a ir con esto Esto y a Mongus Y luego detrás Tiene que estar este Y yo creo que King Gambit ¿No? Aunque me da miedo el Gastrodon Pero creo que King Gambit Lo hace bien Venga, va Él no sabe que tengo La capucha con el Among Us Y con Si me mete fake out Al Among Us No va a Amedrentarse No va a retroceder Por lo tanto le puedo meter la espora Entonces en el turno 1 Yo voy a hacer Tera Agua En el caso de que el Peliper salga Tera Agua Después El Peliper espora Y Y hago Danza Leteo Ese va a ser mi turno 1 Ese va a ser mi turno 1 Y luego a partir de ahí Ya vamos viendo Porque me va a abrir con Hariyama Peliper O Hariyama Beluza O sea Beluza no El Barracuda este Barracuda es un problema La verdad Tiene mucho ataque físico Mucha velocidad Tiene nado rápido Por lo tanto Mi Volcarona Aunque haga Danza Leteo No va a ser más rápido Que el pececillo Pero bueno El Tera Agua La aguanta bien Así que Vamos a ver A ver con que me saca Ah pues mira Nada que ver Among Us Hostia puta Va a querer hacer Trick Room Va a querer hacer Trick Room Pues entonces va a querer Hacer Trick Room Pues espérate Porque claro Eh... Bueno voy a hacer Bueno voy a hacer Onda Ignea Y entiendo que Spora Spora Farigira A ver que tal A ver que hace la Mongoose Porque me va a dormir Me va a querer dormir Vale Polvo Ira Me da igual Porque yo hago Onda Ignea Así que estamos bien Vale Onda Ignea Nice No hace Spora Lo cual es perfecto No puedo hacer Spora ¿Por qué? Porque tiene gafa Vale Y mete Trick Room Vale Se cura con restos Tío Vale Protejo Es que golpe bajo No puedo hacer golpe bajo Me voy a tener que comer Al Volcarona dormido Me lo voy a tener que comer Y si me lo tengo que comer Me lo como O sea Voy a hacer Protet ahora Protet y bola de Polen aquí Y me como Bueno no me voy a comer Al Volcarona dormido Pero mam Ahora en el turno 2 si Bueno protejo Spora Bozarrón Bueno bola de Polen Nice Spora protege Y Hyper Voice ¿No? Vale Vale a ver A ver A ver A ver A ver Esto puede ser un drama ¿Eh? Onda Ignea A ver Bola de Polen Mata al Farigirath Que yo creo que el Farigirath El Farigirath No tiene Protet Voy a hacer aquí La técnica de la trampa Farigirath Picalitics Porque no me sé Lo que lleva Farigirath suele llevar Trick Room Hyper Voice Protet Y Shadow Wall Si que lleva Protet Si que lleva Protet Pues entonces Espérate A ver Onda Ignea Bueno es que tengo que hacer Bola de Polen Si tengo que hacerlo Mira Retira del combate Saca el Peliperdo Era Spora aquí Era Spora aquí ¿No? Vale Eh Bueno Somos más lentos Que el Peliper Somos más lentos Que el Peliper Entonces Puedo dormirlo Aquí Volcarona Puedo hacer Tera Es turno 1 dormido Puedo hacer Tera Volar Tera agua Para que aguante Yo creo que es la play Bueno es que Espérate Porque ahora Londa Uf Londa es su puta madre Londa Ignea No hace ni mierdas Lo dejo morir No puede ser No Cambio aquí en Gambit Y aquí a la Mongo Esto es Spora El Peliper Somos más rápidos Somos más lentos Perdón Que el Peliper Entonces el Spora Le duerme ¿Entiendes? Si me lee el cambio Al Volcarona Me mete Spora Al slot del Volcarona Es posible que Que sea Que sea perdida King Gambit Bola de Polen A mi No me quita mucho Y Spora Vale Nice Bueno amigos Si tu duermes Yo también sé dormir ¿Sabes lo que te quiero decir amigo? Vale Un turno dormido Vale Me va a querer dormir Ahora Es cambio A Volcarona Cambio A Volcarona Y Y Bola de Polen A la Mongo Bola de Polen A Mongo A tope Bola de Polen Ahí está Vale Me mete Vendaval Se despierta En turno uno Chicos Mala suerte Se despierta En turno uno Es lo que hay La vida Oye Que cojones Esta mierda Se despierta En turno uno Su Peliper Me voy a cagar En tu puta madre Chaval Que lo puto Sepas Cabrón Vale Tauros Vale Volcarona Danza Leteo Y Tera Con Invita Acuático A la Mongo Son más rápidos Ahora El Peliper Estará diciendo Bueno El Volcarona Está dormido Primero voy a lidiar Con el Tauros Voy a hacer Hurricane Al Tauros Entonces por eso Hago Tera A cero Para que el Hurricane No me quite demasiado Y ahora Hay que rezar Porque Y hay que cerrar el culo Porque Invita Acuático Mate De un golpe A la Mongo Que puede ser Porque está lloviendo Pues me cago en tu puta madre Nada chicos Esa Mongo Me acaba de follar Oh Se despierta Danza Leteo Vale El Tauros duerme Pero mi Pokémon Cuidado Lo aguanta Lo aguanta Y se come la valla No te confundas Por favor Vale Y Spora A mi Vale Protejo Para instalear Los turnos Del Tauros Y Bueno Da igual No se despertar Protejo Polvo Polvo Ira Mejor Pero se queda dormido Se queda dormido Es una mierda Coño Que se queda dormido Surf Surf Ha dejado Ha dejado llover Vale Ojalá se despierta Ahora tío Ojalá se despierta Ahora Ok Eh Onda Ignea Onda Ignea Con Con un cambio Es que tengo que cambiar Aquí Es cambio Aquí en cambio Onda Ignea Con cambio Cambiamos a Tauros Entra Kinga Por favor Que el Onda Ignea Por favor Que el Onda Ignea No falla la Mongoose Porque si no Por favor Vale Vale Nice Y que falle El Vendaval O el Hidrobomba Ah no Hace Surf No me quita mucho eso Vale Hostia Tiene Haryama Su puta madre Hariyama Aquí Gigadernado Y King Gambit Cambio a Tauros Intimidamos Es que el Pelipper Tío Aguanta Aguanta que da gusto Aguanta que da gusto El Pelipper De la polla Macho Va a hacer sorpresa Tío No Gigadernado Pero es que no quita nada Gigadernado No quita una mierda El Gigadernado Chicos Pero una mierda A ver que hace el Pelipper Un ataque tipo Buatini vaya No puedo ganar este combate Mira falla el Vendaval Vale Pero el Haryama ¿Qué hace? No me quita mucho Ah si quita Pensaba que era Al Volcarna Vale Se ha bajado La defensa especial Y está intimidado Vale Y ahora entra King Gambit Pues está quemado Tío ¿Cómo me cargo yo Al Hariyama Tío? ¿Tengo alguna Oportunidad de cargarme Al Hariyama? ¿Tengo alguna Oportunidad de cargarme A ese Hariyama? Golpe bajo Al Pelipper No Me cago en su puta madre Loco Cago en la cona Onda Iglia No Era golpe bajo Al Hariyama Me cago en Sampito Potongas Loco Dios Digo lo aguanta Tío Porque está intimidado Pero es que no lo aguanta Ni a palo Macho ¿Cuántos Pokémon Le quedan? No No He perdido He perdido Creo que he perdido O sea El opción De Hariyama Más O sea Desarme de Hariyama Más Hurricane Ya mata ¿Entiendes? Y Hurricane Es Chuhichkeyo Vendaval Con desarme Ahí está Vendaval Con desarme Eh Hay una oportunidad Que desarme No me quite mucho Y que yo me cure Lo suficiente Para que aguante Con gigadenado Para que aguante Desarme Más lo otro A ver que tal Gigadenado Ahí está Me curo un poquito Y ahora Desarme Más Hurricane Tiene que aguantar Aguanta el Hurricane Por favor Aguanta el Hurricane Por favor O sea Desarme No Estuvo muy cerca Muy 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 cerca Chicos Joder Si llega a aguantarlo Hago Hago Protect Hariyama Muere Y luego El gigadenado Mataba al Peliper Tío Joder 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 Tío Eh Que asco Tío Que asco Se ha quedado A nada Estaba intimidado Tío Es verdad Que estaba quemado También Tenía la mierda Del ataque ese Pero Se ha debido De quedar A nada A muy poco Se ha debido De quedar A muy poco No me puedo De ir con una derrota No me puedo De ir con una derrota Lo siento No me puedo Ir con una Putísima derrota Dame la del Team Star Team Star No me puedo Ir con una derrota O todo O nada O me voy Con un 3-1 Perdido O con un 2-2 No El peor equipo De mi vida Tío Los putos ratones Con el gilipollas Del toro O sea Del toro Del toro digo Con el gilipollas Del mono Tío Es horrible Es horrible Esto Es horribilis Es una puta mierda Esto me voy Veré lo que hay A ver Among Us Es que no puedo Hacer nada Ya O sea Es que no No se puede Ganar este combate A ver Vamos a pensar Vale Mimikyu De verdad Me sirve Aquí Si me sirve Mimikyu Yo creo que si me sirve Yo creo que si me sirve Está difícil Está difícil Chicos Está muy complicado Solo quiero llorar Por estos combates Pokémon La verdad El otro Matirteado Es el otro Combate Matirteado Pero ha sido Un combatazo Honestamente Ha sido Un super combate La verdad Ha estado muy guapo El combate La verdad Mis 10 Es un combate De dar la mano Vale Pues no me ha abierto Con el mono Lo cual Me parece De puta madre Honestamente Vale Va a tirar Bueno Voy a hacer Invite acuático Ahí Aunque yo creo Que va a tirar El tera Bueno Esto es un danza Leteo De tres parales De cojones También te digo Vamos para allá Venga va Viento afín ¿No? Menos mal Que no ha abierto Con los monos Porque si abre Con los monos No puedo hacer nada Con los monos El mono Perdón Y los ratones Es que no sé lidiar Con eso O sea No sé jugar Contra eso A ver Mira El tera agua Ay Iba a hacer Iba a hacer gigadrenado Os prometo Que iba a hacer gigadrenado Pero bueno Vale Bueno Yo te hago Invite acuático Porque no tenía Nada que perder Sinceramente Ah Que va a hacer Juego sucio Vas a hacer Juego sucio Tera explosión De agua A tomar Por Todo Chaval No ves Esto no me lo Y pájarosado Que cojones A ver Esto de normal No me lo pueden hacer O sea No me lo puedo hacer De normal Esto Ay La puta Esto me lo hacen Ranked Pero Esto en un torneo Sabiendo el equipo Que tiene Me lo follo Así Tracatra Tracatra Eh Que vergüenza No Que puta vergüenza Loco Vamos a cambiar Y yo voy a tirar Garra Umbría Aquí Porque el carantoña Es super eficaz No Garra Umbría Cambiamos al Tauros Metemos a Mongus Teraxplosión De agua Otra vez Teraxplosión De agua Y juego sucio Va a hacer ¿No? Puto Putísimo Murkrow Tío Vale Muerto El Mimikyu Pega más De lo que parece Pega bastante Más De lo que parece Yo pensé que no le mataba Lo juro Quizá no ha sido La mejor idea Que he tenido en mi vida Era protet Pero bueno Es correcto Ahora el mono ¿No? Ah Toma por culo Toma Carantoña Es lo que hay ¿No? Cambiamos Intimidamos Para que no me mate El terremoto Y a rezar Y a rezar Y a rezar Y a rezar Cambia a Mongus Metatauros Intimida A lo mejor Ese amuleto puro De estos Se suele llevar Pero No Vale Baja el ataque Ambos Viento a fin Terremoto Debe de aguantar El Tauros no aguanta Pero el El Mimikyu Tiene que aguantar Uy aguanta No me lo creo Nice 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 Vale Tengo Sombra Habil Tengo Sombra Habil Vale Sombra Habil 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 mata Al 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 Aqualleta Me mata Al 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 Luego El Tauros Muere Que tenía Detrás Ah No sabemos Ah Va a ser Goldie Va a tener A Goldie Detrás Tío Va a tener A Goldie Detrás Sombra Habil Lo mata Muere Por la Habil Tosca No No O si No 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 Ay Si Por la Life Form GG Chico Se perdió Joder Mal día Mal día Mal día Mal día Mal día Era cambio Yo creo Entonces Joder Porque tiene el Ifor No me da cuenta De eso Chicos Y entra Goldengo Y Goldengo Dice Buena tarde Que tal Como esta Todo bien Todo bien Nada Y chicos Mal día Mal día Mal día De combates Honestamente Pero bueno Para que veáis A veces Bueno Folagor Sigue siendo Folagor Folagor Sigue siendo Folagor Me quedo con el Penúltimo combate Que ha sido la puta Polla Pero 1-3 Perdidas Joder Que mal Vaya equipo De mierda Me cago en la cola Coño Hostia Bueno amigos Espero que os haya gustado el video Me encantaría que dejaréis un grandísimo like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos Adiós